Luego de una serie de allanamientos registrados en esta jornada, fuerzas de seguridad localizaron y detectaron un nuevo punto de venta de drogas ubicado en Jalpatahua. Tras un allanamiento realizado por oficiales de la Policía Nacional Civil en conjunto con peritos y fiscales del Ministerio Público, se logró el decomiso de droga que se comercializaba al menudeo en el municipio de Jalpatahua, Jutiapa. De acuerdo a la investigación, una denuncia hizo efectiva la localización del inmueble en donde se almacenaban y guardaban los estupefacientes. Se habían recibido denuncias de un inmueble donde entraban y salían personas desconocidas en distintos horarios. Los agentes investigadores dan seguimiento a este caso y es de tempranas horas de este día donde rodean el inmueble, aseguran el perímetro para que no vaya a haber algún tipo de situación que pueda poner en riesgo la vida de las personas de ese lugar. De manera preliminar, podemos informar sobre la localización de varios estupefacientes, es decir, varias libras de marihuana, objetos cilíndricos conteniendo aparentemente cocaína y piedras de crack. Aparte de ello, pues marihuana que ya estaba lista para su distribución y consumo, se prevé que vayan a haber capturas en relación a este hecho, sin embargo la diligencia está en desarrollo, puesto que personal antinarcótico se hará presente al lugar para realizar la respectiva prueba de campo y verificar si lo ilícito es efectivamente algún tipo de droga. Autoridades de la Policía Nacional Civil instaron a la ciudadanía a denunciar puestos de ventas de droga que existan en sus vecindarios. La denuncia será anónima y la información podría fortalecer las investigaciones en curso. También tenemos detalles sobre los vendedores, quienes cambian cada vez las formas de poder comercializar la droga. Sabemos que el narcomenudeo existe, pero por supuesto siempre buscan estrategias para que las autoridades no los identifiquen. Guatemala enfrenta un problema con el consumo de drogas. Autoridades tienen como objetivo principal invertir en la ofensiva y el combate contra las sustancias ilícitas, ya que el país es considerado un paso para que los cargamentos lleguen a Estados Unidos. Según las investigaciones de la Policía Nacional Civil, los lugares en los que existe mayor demanda de drogas son la Zona 1 y 10 de la capital, Antigua Guatemala, Panajachel, Retaluleu y San Benito y Flores, en Petén. Confirmando que la marihuana, cocaína y crack son las tres drogas que más se consumen en el país. Se calcula que al menos 40 kilos de cocaína por semana se consumen en todo el territorio. En cuanto a la marihuana, considerada la droga más consumida en Guatemala, al menos 150 kilos se comercializan por semana. Y bueno, este punto es necesario poderlo analizar y hoy nos acompañará el licenciado Julio Rivera Clavería para tratar de mostrar los distintos aspectos sobre el tema de los puntos de venta de las drogas. ¿Cómo está, licenciado? Buenas noches, bienvenido. Sandy, buenas noches. Alejandra, muy buenas noches. Buenas noches a todos los amigos en casa. Un placer estar con ustedes. Tomando en cuenta, licenciado, este tema que sale a la luz, la identificación de un nuevo punto, quisiera que habláramos de eso. ¿Cómo es que uno puede identificar que un lugar es utilizado como venta de drogas? Vea, normalmente es un tema que manejan más los vecinos que se mueven en las áreas cercanas a donde hay casas que expenden las drogas, cantinas, bares, casas de prostitución, tortillerías, etcétera. Múltiples tipos de negocios que se dedican también al narcomenudeo porque dependen de estructuras criminales. Normalmente la policía ha recibido una información previa que la manejan en Dijici también, que es inteligencia, que cuando ya tienen elementos suficientes la trasladan a la Policía Nacional Civil o al Ministerio Público para iniciar el proceso de investigación criminal. Iniciado el proceso de investigación criminal, se solicita al juez normalmente ya con todos los elementos que hay suficientes, las órdenes de allanamiento para proceder a las capturas y al decomiso de todas las drogas que se dan en su lugar. Este es un tema que la policía lo conoce perfectamente. Es decir, los vecinos colaboran, pero es un trabajo eminentemente policial y de inteligencia. Es un gusto tenerlo en el set y poder compartir con usted esta noche. Sabemos que existe el narcomenudeo. Si existe es porque evidentemente hay una demanda. ¿Quiénes son los principales consumidores de droga en Guatemala? Sabemos en Guatemala se produce, se consume y también se trafica la droga. Sí, en Guatemala en sus inicios fueron básicamente bodegas de cocaína y el consumo era de marihuana. Hoy, desgraciadamente, conforme los años van pasando, el consumo de cocaína se ha incrementado, como muy bien lo plantearon el agente de la policía, a 40 kilos aproximadamente, no sé si mensuales, cualquier cantidad de kilos de coca, amfetaminas, o sea, drogas químicas que ya se consumen en gran número en Guatemala porque se producen acá. Y esto es muy delicado porque efectivamente en la medida que se siga incrementando el número de consumo de drogas de todo tipo, en esa misma medida vamos a convertir a los jóvenes en el futuro en gente enferma porque es un tema que se relaciona directamente también con una problemática de la salud, el tema de la utilización y el consumo de drogas. Licenciada, usted hablaba, hay puntos de venta que los vecinos saben que hay casas, hay locales que son utilizados para vender drogas, pero ¿esto representa tener estos lugares, por ejemplo, en las colonias, en las residencias, representa un peligro para los vecinos o cómo lo podríamos interpretar como una convivencia en un lugar donde hay un punto de venta de drogas? Sí, siempre hay un riesgo porque efectivamente uno de los graves problemas que ocasiona el narcomenudeo y la venta ilícita en cualquier tipo de negocio es que pueden haber enfrentamientos armados en cualquier momento y cualquier persona puede salir herida por estar en el lugar equivocado, en un momento también equivocado. Por lo tanto, yo creo que ese es un trabajo que la policía tiene que estar haciendo constantemente y que tienen que entrarle a solucionarlo porque la policía tiene la información, eso es innegable. Es decir, en Guatemala las comisarías que se manejan en todas y cada una de las zonas del país reciben la información, pero lo que hay que hacer es procesarla conjuntamente con el Ministerio Público, primero convertirla en inteligencia, después de eso comenzar un proceso de investigación criminal con el Ministerio Público cuando ya tienen todos los elementos suficientes, pedir las órdenes de allanamiento y de captura para ir desarticulando este tipo de bandas, porque producen muchísimo daño en el país. ¿Cuál es la droga que más se consume en Guatemala? Hablamos de metanfetaminas, de marihuana, de cocaína, de heroína, en fin, ¿se ha logrado identificar cuál es la droga que más se consume en nuestro país? Desde luego, las drogas químicas, primero porque son sumamente baratas, son accesibles a cualquier persona que quiera drogarse, en segundo lugar la marihuana, en tercer lugar va la cocaína y los últimos lugares lo ocupan por el precio de la heroína, que es sumamente cara. Licenciado, ya para ir concluyendo con este tema, ¿hay perfil de las personas que venden drogas así al narcomenudeo? ¿Hay algún denominador común que ellos puedan tener? Y también quisiera que habláramos en esta misma parte sobre la seguridad y la vigilancia que ellos tienen, porque también ellos saben cuando la policía llega a los allanamientos, ¿no? Normalmente en Guatemala han funcionado estructuras criminales que se han manejado, me recuerdo en sus inicios en la zona 3. El problema es que ya se extendió en la ciudad capital y las estructuras criminales denominadas maras o bandidas, la salvatrucha y la 18 son las que hoy se dedican con mayor cantidad al tema del narcomenudeo. Ellos son los que manejan una gran mayoría de casas que se dedican a la distribución del narcomenudeo. Son los responsables directos del gran nivel que tenemos hoy en Guatemala. ¿Quiénes consumen más? Gente con recursos suficientes y gente con pocos recursos. El problema del consumo de la droga es que es un hábito, es como el alcohol. Es decir, una persona que empieza tomándose dos, tres, cuatro, cinco tragos, si no sabe manejar el licor, va a llegar un momento en que se convierte en adicto. Exactamente pasa lo mismo con las drogas, solo que con una diferencia. Las drogas, esa adicción se produce de manera mucho más rápida y violenta. Gracias, licenciado Clavería, por acompañarnos y podernos dar también esta información desde su experiencia en materia de seguridad sobre el tema de los puntos de venta de droga. Hoy fue localizado uno de ellos en Jalpatahua y nosotros le damos seguimiento. Vamos con otras noticias contigo, Alejandra. Así es, Andy. Continuamos conociendo más información. Julio Rivera Clavería, un gusto conversar con usted. Gracias.